muy buenas tardes con todos chicos o buenos días depende en qué país estén bienvenidos a la segunda categoría en vivo del día 2 del robo jam all stars el día de hoy en esta oportunidad estamos con la categoría de bristol reyes que ya estamos terminando con la homologación y vamos a empezar con la competencia ahí vemos que se están moviendo los parlantes y todo dicho esto chicos pues vamos a empezar tenemos dos rondas en esta competencia y vamos a considerar la mejor de las de las dos rondas como oficial y empezamos con el robot curiosity del equipo school ort 123 ahí sale el robot que se va derechito llegó a la meta gran velocidad espero que los yo espero que los jueces hayan estado listos y hayan tenido buenos reflejos porque esto ha sido rapidísimo y jueces o sea tengan en cuenta que esta categoría es así vale la que tal cuánto tenemos 1.7 perfecto yo tengo 1.8 entonces nos quedamos con el tuyo lola 1.7 1.7 segundos y vamos ahora con el robot spirit 1 2 3 ahí sale con todo el robot spirit chocándose con las paredes y se detuvo se regresa a la meta el competidor vuelve a colocar el robot en el inicio el robot vuelve a salir y ahora sí ha cruzado la línea de meta el robot spirit tengo 10.8 va yo tengo 11.3 entonces nos quedamos con el tuyo 10.8 10.8 segundos gran trabajo para el robot spirit que todavía le falta una ronda más así que tranquilidad y vamos ahora con el robot nprobot del equipo bolívar coding bueno 3 2 1 ahí sale el robot nprobot a toda velocidad pero se choca con el idri y se regresa el competidor vuelve a ubicar su robot lo va a aprender parece que ahí tuvo una desconexión el tiempo sigue corriendo el cronómetro sigue prendido ahí el robot en cualquier momento va a volver a iniciar su camino eduardo nos recuerdas por favor cuál es el tiempo máximo de la ronda pues sería dos minutos ok perfecto entonces esperemos que no llegue hasta los dos minutos ahí el robot parece que ha tenido un problema técnico algo se ha desconectado la pila la pila ya ya no funciona entonces va a cambiar se quedó sin energía eh a ver eduardo no se debería poder modificar la conexión nos toca hacer una regla bueno se rompe bueno y vamos con el siguiente que sería nova ruiz bot del equipo nova robot desde medellín colombia uno dos tres ahí sale nova ruiz bot que se quedó dando vueltas por favor necesitamos ver al robot el robot está ahí dando vueltas atrás de la línea de inicio no ha podido salir todavía el tiempo sigue corriendo y se vuelve a colocar el robot sigue dando vueltas no está avanzando lo cual es una pena también porque el robot está muy bonito el robot se queda detrás de la línea de inicio se sale del escenario el robot dice no no quiero competir quiero irme a la fiesta de halloween y ahí está el robot dando vueltas detrás de la línea de inicio recuerden que son dos minutos como máximo siguen intentando colocando al robot pero el robot se va para atrás pues bueno f en el chat para nova ruiz bot que sigue intentando que haces lo bueno hay que seguir intentándolo pero el robot está ahí dando vueltas dando vueltas quedó un minuto más y puede pasar cualquier cosa han habido robots que dan sorpresas que ya al final se deciden y se van de frente y cruzan la línea de meta así que vamos a ver muchas gracias a tatiana por compartir el vídeo y pues bueno ahí está el robot dando vueltas bueno no ha llegado la línea de meta por ahora el récord lo está teniendo curiosity con 1.7 segundos pero todavía falta todas las rondadas así que aquí nada está dicho ahí el robot no avanza y bueno parece que ya sacó sacó el robot del escenario bueno ya ha quedado la ronda 1 de nova ruiz bot pero tienes una segunda ronda todavía vale así que todavía puedes recuperar vamos con nova genium entonces que creo que ya recuperaron la señal 1 2 3 ahí ve el robot nova genium que se da contra la pared el competidor ha decidido regresarlo al inicio recuerden que aquí pueden regresar al robot volver a empezar pero tiene que empezar antes de la línea de inicio no es necesario que cuentes lánzalo nomás lánzalo nomás porque el tiempo le está contando y ahí va el robot que se cae de costadito el competidor regresa al inicio muy bien muy bien se vuelca se ha caído de cabeza vuelve a intentarlo el robot se regresa al inicio ahora sí ahora sí está yendo con todo y el robot no sea media vuelta recuerden que son dos minutos como máximo ahí va nuevamente se choca con la pared se vuelve a volcar regresa al inicio vamos nueva genium tú puedes participante que sea por favor que toca el robot gracias ahí va el robot que se vuelve a volcar vuelve al inicio no se rinde ahora sí está yendo y se queda a la mitad se vuelve a volcar regresa al inicio por favor detrás de la línea detrás 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 ahí va el robot nuevamente intentarlo se choca con las paredes parece que ahora sí va pero no se queda a la mitad vuelve a regresar al inicio jueces cómo vamos con el tiempo atrás atrás nos quedan casi 30 segundos un poquito más vamos tú puedes nueva genium puede llegar a la meta ahí ve robot chocándose con la pared se va a querer ir a la cocina a tomar un poquito de agua pero el robot tiene que seguir tiene que llegar a la meta ahí está temblando y se le está por acabar el tiempo vamos a ver qué pasa con nueva genium ahí va está a punto de llegar le quedó un poquito pero el robot no se quedó estancado no puede ser vuelve al inicio y jueces tiempo y se ha terminado el tiempo chicos para nueva genium una lástima pero bueno quedamos entonces con ronda nula para nueva genium también perfecto entonces empezamos la ronda número 2 con el robot curiosity del equipo school ort de colombia desde carmen de viboral 1 2 3 ahí va curiosity que salió se fue con todo pero quizás al inicio esos segunditos de duda le pudieron haber costado un poco así que vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces lola cuánto tienes tengo 3 5 3.5 estamos de acuerdo yo también 3.5 perfecto 3.5 entonces pero recuerden que al final del tiempo oficial va a ser el menor de los dos así que el tiempo oficial final para curiosity es de 1.7 segundos así que gran trabajo y vamos ahora con su compañero con el robot spirit 1 2 3 ahí sale el robot spirit que se choca con las paredes está tratando de llegar a la meta pero se está regresando al punto de inicio ahora sí sí avanzando el robot va a llegar y ha llegado ha llegado a la línea de meta ha cruzado muy bien jueces por favor el tiempo para el robot spirit yo tengo 13 1 parece que no quería llegar pues estamos otra vez de acuerdo 13 con 1 perfecto 13.1 segundos pero al igual que el robot curiosity el tiempo que va a contar oficial es el menor de las dos rondas así que se queda con 10.8 como tiempo oficial final vamos con el siguiente entonces que es el turno de np robot del equipo bolívar coding 3 2 1 y ahí sale el robot np robot que sale con todo chocándose con los libros y justo antes de llegar el robot se quedó dando vueltas puede el competidor tomar el robot ahí lo hace lo regresa al inicio el robot sigue avanzando ahí con ciertas dudas a mitad de la pista se vuelve a volver loco ahí dando vueltas muy bien regresa al inicio sigue dando vueltas es que este robot está de fiesta quiere bailar quiere estar ahí dando vueltas pero tiene que llegar a la meta alguien por favor díale ese robot que puede bailar pero después de la meta tiene que llegar tiene cruzado ahora sí ahí va está por llegar pero el robot se quedó a pocos centímetros sigue dando vueltas regresa al punto de inicio ahora sí está yendo con todo y va a cruzar pero no se vuelve a quedar ahora sí tiene que cruzar todo el robot vuelve a regresarse justo en la línea de meta esto es increíble no lo puedo creer ahí está el robot a mitad de la pista regresa al punto de inicio ahora sí va con todo está yendo derechito pero no se vuelve a quedar el robot vuelve a salir se sigue chocando contra los libros yo quiero que yo creo que el robot quiere abrir un libro y ponerse a leer pero ahí regresa al punto de inicio sigue avanzando sigue intentando los jueces por favor cómo vamos con el tiempo nos quedan cerca de 30 segundos un poquito más de 60 segundos ok todavía tiene tiempo en el robot en llegar a la final en llegar a la meta el robot se ha quedado ahí dando vueltas no puedes empujarlo por favor y ahí el robot regresa al inicio ahora sí va con todo se sigue chocando con los libros ya no sabemos qué hacer para que el robot cruce la meta que se quedó a nada a nada de cruzarlo pero ahí este robot se sigue dando de cabezazos contra los libros el tiempo se está agotando va a ser game over como el polo de nuestro amigo y el robot perdió una pieza a los dos minutos y tiempo máximo para en el robot excelente trabajo de todos modos gran robot gran competidor pero pues es lo que pasa también en las competencias entonces otra ronda nula para en el robot una lástima f en el chat pero bueno vamos con el siguiente robot que es nova ruiz bot desde medellín colombia 1 2 3 ahí sale el robot que ahora sí va avanzando esperemos que llegue ya está la meta y el robot justo antes de cruzar necesitamos ver a robot por favor necesitamos ver no 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 vuelve a poner al inicio vuelve a poner ahí el robot regresa al inicio estuvo a puntito de llegar y se quedó estancado ahí sale el robot nuevamente dándose de cabezazos y ahora sí ha cruzado la línea de meta gran trabajo para nueva ruiz bot cuánto tiempo tienes lola yo tengo 22 cerrados o yo tengo 22 con 6 entonces quedamos con 22 22 segundos entonces gran trabajo para nova ruiz bot muchas felicidades y nos vamos ahora con el último robot en hacer su segunda ronda que sería el robot nova genium desde medellín colombia 1 2 3 ahí sale nova genium que se da un cabezazo con la tabla vuelve a salir parece que sigue teniendo problemas cada cabezazo que se da es una volcadura se vuelve a caer de espaldas ahí ve el robot ahora sí ahora sí va pero el robot se vuelve a voltear tiene chance todavía nova genium vamos que tú puedes ahí va el robot que ahora sí está avanzando pegadito a la tabla pero se vuelve a caer de cabeza este robot se cree tortuga cayéndose de caparazón pero ahí ve el robot chocándose con la pared casi llegó más o menos a los dos tercios de la pista el robot vuelve a quedarse al inicio pero la cosa es no rendirse ahí lo sigue intentando sigue dándolo todo el robot se está volcando y no puede avanzar mucho paciencia yo sé que va a llegar a la meta en algún momento se vuelve a colocar en el inicio y sale robot con todo ahora sí va a llegar pero el robot se quedó casi casi por llegar se vuelve a volcar vuelve al inicio vamos a ver ojalá que ahora sí llegue es el último intento de nova genium vamos que tú puedes el robot se vuelve a volcar ahí vuelve a salir los intentando este es un robot que no se rinde ahí va con todo pero el robot sigue volcándose muchas gracias a kevin por ese poderoso like en facebook ahí ve robot ahora sí ahora sí va a llegar está a punto de cruzar y se vuelve a quedar a pocos centímetros muchas gracias kevin perdimos el inicio por compartir el streaming ahora si el robot vuelve a salir se vuelve a quedar ay dios mío ya no sé qué hacer le voy a pedir el cardiólogo porque acá estamos al borde del infarto ahí sale el robot nuevamente se queda a la mitad de la pista y bueno regresa al inicio ya el mismo robot lo siento ya ya acabó el tiempo tiempo límite entonces para el robot nova genium y bueno con eso hemos terminado nuestra nuestra segunda ronda en tercer puesto de la categoría brister race del robo jam all stars por cierto después de los resultados chicos por favor quédense todos para la foto oficial final vale quédense todos en el mit tercer puesto desde medellín que del robot nova ruiz bot del equipo nova robot con 22 segundos un fuerte aplauso virtual para los chicos de nova robot en segundo puesto directamente desde carmen de viboral representando al equipo school org llega el robot spirit con 10.8 segundos segundo puesto para spirit un fuerte aplauso para los chicos de school org y nuestro campeón de la categoría brister race del robo jam all stars con un tiempo de 1.7 segundos del equipo school org de carmen de viboral el robot curiosity así que un fuerte aplauso también para curiosity nuestro campeón y bueno de parte también de mister robot o que no se puede conectar porque pues está en otra muchas felicidades a todos los competidores muchas gracias por competir y 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 Gracias.